Fero, desde el Instituto San Carlos de Callogueso y en nombre de todos los miembros de la Junta Directiva, los felicitamos en este día en que se le está rindiendo a usted tan justo homenaje. Aquí, donde el apóstol José Martí logró unir a todos los cubanos y de donde lanzó la última etapa de su lucha independentista, recordamos las palabras del apóstol cuando dijo honrar honra. Hoy nos honramos todos rindiéndole tributo a una persona que ha vivido una vida llena de glorias y que siempre ha puesto tan alto el nombre de Cuba. Muchas gracias y mucha salud.